A día de hoy, la Casa de Colonias acoge cada verano a unas 250 personas, entre menores del sistema de protección de nuestros centros y adultos con discapacidad intelectual, que carecen de referentes familiares con los que pasar unos días de vacaciones. Por ella pasan unas 40 personas entre voluntarias y profesionales en los diferentes grupos, compuesto cada uno por 25 chavales. Lo que hoy llamamos el programa de vacaciones para todos, arranca el día inmediatamente después de la finalización del curso escolar, con nuestros niños y niñas, seguidos por los grupos de discapacidad, hasta su finalización el 30 de agosto, donde ya se empiezan a contar los días para las colonias del año siguiente. Yo Sumo, y tú?